Este es José y este es Juan. Un día los dos decidieron que a partir de hoy iban a ser los mejores. Iban a ir todos los días al gimnasio, iban a ser ricos y jubilar a sus padres, meditar, leer, dejar las pajas. En resumen, iban a ser su mejor versión. Así que el día siguiente José y Juan fueron al gimnasio y lo dieron todo, buscaron maneras de ganar dinero. Meditaron, leyeron y todo eso lo hicieron durante los próximos cinco días, pero en el sexto, Juan le dijo a José que está muy cansado y que no puede continuar con esto, así que deja de ir al gimnasio. Ya no medita ni lee, vuelve a las pajas y a los malos hábitos. José, sin embargo, no para, continúa. Cinco años después, José está mamadísimo, genera 100.000 euros todos los meses, no tiene adicciones y es feliz, mientras que Juan vive mantenido con el dinero de sus padres y no sabe qué hacer con su vida. Bien, ahora es cuando tú decides quién de los dos quieres ser en la vida. Si quieres ser como Juan este vídeo no es para ti, pero si quieres ser como José, quédate hasta el final del vídeo. Lo más importante para ser como José es construir una disciplina de hierro. Sin disciplina no vas a conseguir absolutamente nada. Para ello deberás de cambiar tu mentalidad. Debes saber que nadie va a regalarte nada, que todo te lo tienes que ganar tú. No le eches la culpa de tus desgracias, solo a ti. Aprende a lidiar con tus fracasos, son parte del proceso. ¿Crees que José lo consiguió todo sin problemas? Claro que no, José fracasó, y lo volvió a intentar, y fracasó. Y volvió a intentarlo. Hasta que un día lo consiguió, esa debe ser tu mentalidad. Aprende a hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer, a pesar de que no te apetezca. Ponte metas cortas y alcanzables que sepas que puedes conseguir. Cuando la consigas, ponte otras más grandes. Porque si en un principio te propones algo altísimo vas a sentirte desmotivado cuando veas que no lo estás consiguiendo. Sin embargo, si te pones metas a corto plazo, por cada meta que alcances te sentirás con mucha más motivación, que te ayudará a continuar. Otra cosa que tendrás que hacer es mejorar tus hábitos. Esto te ayudará a tener el día más organizado y saber qué tienes que hacer en cada momento del día. Y así evitar procrastinar. Para esto te recomiendo el libro de hábitos atómicos. Te dejaré el link en la descripción. Si tienes buenos hábitos vas a atraer cosas positivas, créeme. Intenta estar constantemente motivado, pero no dependas de la motivación, porque la motivación se acaba, y ahí es donde entra la disciplina. Fíjate en Juan. En los primeros días estaba súper motivado pero después comenzó a sentirse cansado. Y no tuvo suficiente disciplina para continuar. Entonces tienes que tener disciplina pero también procura tener motivación. Es la combinación perfecta. Para motivarte puedes entrar en nuestro perfil y ver nuestros shorts. Te ayudarán mucho. En resumen, para mejorar tendrás que conseguir una buena mentalidad, ser el único responsable de tu vida, ponerte metas que puedas conseguir a corto plazo, mejorar tus hábitos, e intentar tener motivación el mayor tiempo posible. Nos ayudarías mucho con un like y suscribiéndote a nuestro canal. Hasta el próximo vídeo.